Hay algunas palabras clave que es bueno aprender para la búsqueda de nuestros juguetes coleccionables. Hoy hablaremos de estos términos que ocupamos muy seguido los coleccionistas de juguetes vintage. Él es Matt Hunter, yo soy Rex y estos son los tips para la colección. ¿Cuándo aprendiste que estas palabras existían? Pues yo creo que cuando inicias a coleccionar y te adentras un poquito en el internet y buscas en catálogos, libros o hasta en las mismas subastas, encuentras este tipo de términos que al principio son indescifrables. Sí, la primera palabra que yo leí fue Mock. Igual yo lo vi en todas las subastas o en los foros de discusión que ponían. Esta figura Mock y quiere decir Mint on Card, que es impecable dentro de su empaque o de su tarjeta, más o de su blister. Otra palabra que es muy común es Mint, Mint in the Box, que significa impecable dentro de su caja. Que es una ligera variante entre Mock y Mib, que es Mint on Card o Mint in Box. Pero los americanos siempre abrevian mucho las palabras. La diferencia es Card y Box, la alta tarjeta y la caja. Y una de las más utilizadas viene siendo Luz, que significa suelto. En las anteriores hemos mencionado mucho la palabra Mint, la cual significa en perfecta condición. Cherry. ¿Y qué significa Cherry? Bueno, en Cherry me gusta decirle algo que está impecable, así cerecita. Sí, nosotros decimos nítido, nítidito. Virgo. Virgo. Aquí eso se le dice a la gente que no ha tenido relaciones. Es un virgo. Yo utilizo mucho estas palabras cuando hago mis búsquedas en internet, o bien cuando pongo la descripción de alguno de mis artículos en mi página. Yo la uso también entre cuates, porque siento que ya es como parte del slime del coleccionismo, ¿no? O sea, sacas tú una figura y te digo, órale, está Mint, ¿eh? Cherry. Déjenos en los comentarios si ustedes ya conocían estos términos o utilizan otros que no hayamos mencionado. Bueno, gracias por acompañarnos en tu video para la colección. Para mí es un placer, le quiero mandar un saludo especial a toda mi bandita de Hunters ahí en Guatemala. Y recuerden, están viendo Madhunter Channel y La Colección. Ahí en Guatemala, están viendo... No. Están viendo Madhunter Channel.